Todos alguna vez hemos dicho o escuchado la frase hay moros en la costa, pero ¿sabes de dónde proviene? Aquí te lo cuento. La zona mediterránea española fue en la antigüedad objeto de frecuentes ataques por parte de los habitantes de la región noreste de África. Los pueblos que vivían en la ribera a causa de ellos se encontraban en constante peligro y para prevenirlo levantaron numerosas atalayas a lo largo de la costa. Desde lo alto de estas torres vigilaban el mar y en cuanto avistaban las navas bárbaras el sentinela comenzaba a gritar hay moros en la costa, hay moros en la costa y así la gente se preparaba para defenderse. Con el paso de los siglos hay moros en la costa pasó a ser una expresión de uso popular para advertir a alguien sobre la presencia de quien representa cierto peligro, porque no conviene que escuche algo de lo que estamos diciendo.